Seguimos por Ruta 14 en el municipio de Aristóbulo del Valle para hablar con la Presidenta del Consejo Deliberante, Olga Croch. Primera sesión después de las elecciones. Así es, Fernando. Muy buenas noches. Hoy retomamos nuestras sesiones ordinarias. Y bueno, se aprobaron algunos proyectos importantes para Aristóbulo del Valle. Entre ellos, ya se había aprobado hace dos semanas un proyecto de conectividad en los barrios, que fue iniciativa del concejal Vallejos. Y bueno, que hoy comentaba y ponía en conocimiento de que, bueno, que ya está prácticamente aprobado y que eso va a ser un hecho, así que se tendrá que trabajar en la forma de implementación de esa conectividad en los barrios. Tiene financiación a nivel nacional. Y bueno, hoy también hemos, por ahí está rectificado un artículo de una ordenanza, que es sobre un convenio donde el Consejo Deliberante autoriza al Ejecutivo a la firma de un convenio de comodato con la Asociación Civil Mujeres Soñadoras para la implementación de un proyecto productivo que ellos vienen trabajando todo lo que sea dulce, mermeladas. Un grupo de jóvenes se sumó con iniciativas de viveros, de plantas nativas, de frutas nativas. Trabajo con los colegios. O sea, es muy, muy, muy importante que se les ceda, digamos, este espacio para que tanto las mujeres soñadoras como los jóvenes puedan desarrollar ese proyecto productivo que por ahí pone en valor todo el trabajo que se realiza en las chacras para que la gente también se quede, que cultive, que produzca alimentos. Entonces, este terreno en cuestión es un terreno que es propiedad del municipio de Aristóbulo del Valle, pero ahora con el nuevo municipio, digamos, está dentro del municipio de Salto Encantado. Lo que nosotros hacemos es autorizar al Ejecutivo a que él firme el convenio de comodato. Él tendrá la última palabra. Él tendrá la última palabra.